Es un placer recibir y tener acá en casa a Mario Leguizamoni y al bombón Álvaro Menece. Gracias por andar con nosotros. ¿Todo bien? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir y después que lo llamé ayer de tener este espacio que el otro día estuvieron acá. Bueno, para mí también es recordar porque ya nos conocemos un poco de antes. El otro día estuvieron Martincito Liguera y el Ruso, que ustedes jugaron y bastante las prácticas contra ellos. Aparte de sorpresa, ¿viste? Porque los trajimos sin decirle y el Ruso los miraba y decía, ¿sos vos, Martín? Así que bueno, nada, buenísimo. ¿Ven eso y qué? Además de decir, ¿ese era yo como dijo Mario? Sí, sí. Nada, una nostalgia. La verdad que es increíble. Increíble cómo pasa el tiempo. Salado, ¿no? Paso. Pero nada, la verdad que es eso. Y bueno, el recuerdo que queda para nuestros hijos, para la familia también. Porque se nos sigue recordando. Hicimos un pedacito de la historia. Total, porque hay momentos, incluso el otro día lo hablaba con mi viejo, de esos momentos como que van marcando la selección. Con los juveniles, por ejemplo, el proceso Bentancur, después el proceso de Víctor, que estuvo con ustedes como 10 años, con Malasia, con Nigeria, con Nueva Zelanda, con las generaciones. Lo de Tabárez, que parece que ahora la apuesta que quiere hacer la UF con Bielsa creo que tiene que ver con eso. Más que con resultados, con que se pueda generar como otro eslabón, ¿no? Pero, ¿cómo vivieron ese momento? En un momento en donde pasaban las cosas muy rápido, como ahora le pasan a los gurises, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, primero que nada es un momento inolvidable, recuerdos para toda la vida, amigos que nos dejó ese proceso para toda la vida, con Mario, con Horacio, con el pollo, con todos los que integraron ese proceso. Y uno, a la distancia ya del tiempo, lo valora mucho más, ¿no? Lo disfruta mucho más. Es algo que... Porque hay capa que ni te das cuenta. No te das cuenta. Y con el tiempo, quedaron un pedazo de la historia, porque fue una de las pocas elecciones juveniles que llenó el estadio de esa manera. Yo no me pienso ahora, con 16 años, es una locura. ¿Ustedes miraban para arriba? Que en 15 y 16 no sabían nada. No, ni miraban para arriba. Los primeros 10 minutos fue como, ¿qué pasó acá? Nunca nos había tocado jugar con ese marco de público, que es algo imponente, ¿no? El estadio así es divino, pero también genera cosas, ¿no? Sí, me imagino. Y lo mismo que le debe generar a los jugadores hoy en día, y en esta previa a un Mundial Sub-20, ya con un fútbol que ha cambiado, y no solo dentro de la cancha, sino también afuera por otros aspectos. Hablamos del caso Álvaro Rodríguez, que no puede venir, que el Real no lo presta, con las cámaras, más allá de la infraestructura de la gente, de la popularidad, es lo que significa para un jugador estar a ese nivel de exposición. Y a ustedes también les tocó distinto, porque capaz que la tecnología no hacía que estén tan expuestos en determinadas circunstancias, pero también... ¿Qué les pasó de ir a un Mundial, de empiezo a Nueva Zelanda, de enfrentarse a situaciones que generaban una mayor responsabilidad para un joven de 17, 18, 19 años? Sí, creo que sí, creo que eso ha cambiado. En eso, a veces para bien, a veces para mal, pero por el tema de la tecnología, ¿no? Y hoy por hoy hay un torneo y se televisa en todos lados, y se ve por todos lados. En ese momento, nosotros en el Mundial, me acuerdo que no, acá no lo pasaron, pero... Pasamos por radio, que relató Diego Conjoez. Tuvimos la suerte de que fue acá, en Uruguay, entonces la gente tenía como esa sed de ver, y se corría de que nosotros jugábamos bien, y tal, y se llenó el estadio, ¿no? Sí, sí. La verdad, y el tema de la presión, ¿no? Porque nosotros realmente en ese momento, nosotros si perdíamos quedábamos fuera del Mundial, era un fracaso. Y éramos una selección que teníamos un potencial tremendo. Y bueno, salió todo como tenía que salir, ¿no? Pero en realidad, sí había una cierta presión, lo disfrutábamos, pero como dice el bombón, con toda esa gente, los primeros 10 minutos uno no sabía. Claro, y te empiezan a llover cosas, ¿no, Mario? Porque lo mismo que le está pasando a otros gurises, que yo sé que usted, y he conversado mucho con Álvaro, de lo que es transmitirle a los que vienen también, ¿no? De lo que vieron ustedes, porque empiezan a hacer... Tapa de diario sí había. Sí, 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 tapa de diario, que estaba el país, no sé qué. Y después los representantes, después la posibilidad de que viene un equipo, te pasó bombo, le está pasando ahora a Luciano, ¿no? Yo creo que... Valgo 15 millones, dicen presidente, vos quedás ahí, ¿qué y yo qué valgo? Lo que ha cambiado es un poco nuestra época, que no era tan común, o hoy en día es más común, que estos chiquilines estén acostumbrados un poco más porque debutan cada vez más jóvenes, ¿no? Hay una exposición mediática ya un poquito más temprana, la difusión que tienen los jugadores, el proceso empieza antes, que ya sub-15 ya los vemos en la tele, ya sub-17 ya es como un torneo, que en la época... Ya uno capaz que ya uno-17 ya sabe que otro se fue el año pasado y que, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, para nosotros fue totalmente atípico ese marco de público porque no estábamos acostumbrados en la cotidiana. Pasamos muchos juveniles a un estadio lleno. Hoy los que integran ya el proceso tienen minutos en primera, en equipos grandes, la mayoría o muchos de ellos. Entonces ya hay como un acostumbramiento un poco más y con las redes sociales también se hace uno más conocido, ¿no? Ya como que lo siente más cercano. Claro, lo entiendo, sí. A vos, Álvaro, igual te tocó debutar joven, 17 años. Sí. Y a los dos, pero digo, me refiero que era algo inusual, capaz, en aquella época y cuando tenías un plantel con referentes, ¿no? Yo creo que esto fue muy importante para eso. Porque yo creo que en primera, hoy me di cuenta después con el tiempo de que es difícil debutar tan chico. Y antes era mucho peor. Hoy, quizás por todo el marketing, porque hay que vender, porque por todo eso se hace más fácil. Pero yo creo que lo que vieron ellos fue, estos pibes jugaron con 80.000 personas y lo tirás para adentro y no va a pasar nada. ¿Me explico lo que te quiero decir? Y la verdad, realmente sí, cuando debuté me temblaban las piernas, ¿no? ¿Y quién acompañó de ese momento? ¿Cómo fue el debut de Mario? Pero me fue bien. ¿En primera? ¿Te acordás? Fue en primera, sí, no me voy a acordar, obvio que me acuerdo. Me acuerdo. ¿Quién acompañó? Ahí te fue un poquito por arriba, quiero decirte la pelota, pero no importa. Saquen esa imagen ya, por favor, de la guisama. Claro, pónganlo el gol. Ese no es Peralta, ese es su hijo. El gol de Miguel Lapoya, pónganlo. ¿Hizo el gol en este partido o Seba? Con Nueva Zelanda, no, Seba hizo con Polonia. Con Polonia creo que fue. Sí. ¿Quiénes los acompañaron o quiénes recuerdan que estuvieron cerca de ustedes en estos momentos cuando había que salir a la cancha, cuando eran menores de edad? No, yo al menos no había nadie. Mi padre estaba en mi casa y mi madre también. Ponele, yo, me llamaron a concentrar el día antes. Vamos a recordar. Me fui a las 5 de la mañana en el ómnibus hasta 8 de octubre y me tomé el 7 a Pando. Claro, ahí ya hay un cambio de... Me bajé, claro, me bajé Camino Maldonado y caminé, era de noche. ¿Año 2000? ¿2000? Por ahí sí, creo. 2000 era. 2000, sí. Sí. Y bueno, me fui caminando a Talvaro y ni el portero estaba, ¿no? Era de noche. Estaba ahí con el bolsito yo. ¿Usted quién es, señor? Rivas no te paso a buscar. Y está, hasta que entré. Después que entré, dije, no me quiero ir nunca más. Eso fue así. Al otro, bueno, concentramos. ¿Ahí quiénes estaban? Julio Rivas era el técnico. Julio. Está ahí, bueno, estaba Cedre, Pacheco, Pandiani, Gochea. Era un cuadrazo. Sí, sí. Era impensado. ¿No fue cuando vino Chilavera? Para mí era un sueño. No, fue el 2003. Ah, sí. Claro, yo sí en el 2000. Y yo en el 2000. 99 fue el sudamericano y en el 2000 me hace debutar. ¿Qué plantel, eh? No, no. Y lo mismo le pasó a Nacional. En mi caso me tocó después... Pero mamá jugó, mamá. ¿Vos jugaste titular? Sí. Pero a mí me tocó la primera, la pretemporada. Ya hice como el proceso un poco más largo. Hasta el inicio del torneo. Yo subí en la pretemporada. Hicimos una pretemporada larga, con gira incluida. Fue tomando minutos de a poco hasta que llegó el momento. Ahí estaba el técnico quién, perdón. Hugo de León. Ah, el Hugo, cierto. Hugo de León también. Estaba el Chengue, los Jota. Los Jota, la Defensa Lembo, Giorgiao, Martín del Campo, Vergara, Pancini, Camejo, Jota. Los puedo nombrar a todos porque fueron parte de mi familia. Hablando de esos planteles nacionales, no sé si estaba el señor Damián Rodríguez, que me lo puse, estuvimos conversando en el almacén el otro día. Le mando un abrazo a Damián Rodríguez. Sí, por supuesto, Damián. Bueno, referente de una época también, me tocó también en ese momento, una época dulce, vamos a decirlo así, en nacional y fue como un poco más fácil. Lo que sí fue, muy de golpe todo, ¿no? Pasás de un sub-17, sub-20, primera sin escala. Y eso, bueno, tiene su lado positivo y su lado... Y en ese sin escala, Bombón, te llaman y te dicen que hay un interés de Italia, del Inter, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y te hablan de cifras que en aquel momento eran, llamaban más la atención, capaz, que es lo que estamos acostumbrados hoy a hablar de... Pero vos imaginate ahora lo que le debe pasar a Luciano. Sí, claro, claro. Y me dicen, no, vale 15 millones. El tipo se sienta a tomar mate con los ambientes. Yo qué sé, yo no tengo ni idea. En la misma casa, ¿no? Claro. Porque te hablás de 15 millones, pero vos estás en el mismo lugar. Vos estás en el mismo lugar. Todos los medios, todos los representantes. Eso como que genera un poco de ruido ahí, pero bueno. Ojalá tenga... Hoy en día hay contención herramientas que se usan hoy, que en nuestra época no existían. La psicología, el coaching, la contención, los clubes cuentan con recursos que en aquellos tiempos no existían. Y vos quedás medio ahí, no sabés qué va a pasar, si te llaman, si surge... Por supuesto. Nosotros nos generaba dudas algo, no teníamos a quién recurrir más que un referente que tuviera la disposición de aconsejarnos en aquel momento. ¿A vos te llegaron también, Mario, ofertas? Imagínate, le preguntaba a mi madre, yo qué sé, ¿cuánto es? ¿2 millones? Claro. Sí, sí, sí. En esa época era... Sí, hoy los clubes cuentan con esas herramientas que son importantísimas para estos chicos, ¿no? Sí. Poder manejar todo esto de otra manera, yo creo que es lo mejor que ha pasado en el fútbol. Para mí es un avance importantísimo, que ya otros deportes los vienen hace tiempo manejando, pero ahora que se vuelca el fútbol y que hay que darle la importancia que tiene. Y no solo por las cosas que no están bien, sino cuando te va bien... Así como subís rápido, bajás rápido también, ¿no? Y que no es fácil, ¿no? Generar esa conciencia de que todos lo sepan, lo que dice, es que no es fácil, porque además es que te surja una chance, que te llegue la posibilidad, que llegues, que te mantengas, que el técnico te ponga, o sea, es muy difícil todo. Por ejemplo, a mí me pasó de debutar esa noche, faltaban 5 minutos, antes ponían el tiempo en el tablero. ¿Era en el estadio el partido? Era en el estadio, con River, y yo digo, pa, no me va a poner, decía yo. Y en una escucho a Julio, Julio me había dicho antes, ahora vas a entrar, vas a meter un gol, y venía a festejar conmigo, viste que Julio era todo así. Sí, 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 tirate al Miguel. Toda la psicología, ¿no? Y yo por adentro decía, ojalá meta un gol. Pero cuando me llamó, yo miraba a mí, sí, me llamó, entré y metí un gol. Quedaban 5 minutos, entré y metí un gol, el día del debut. Y al otro día fui a practicar cuarta, y era Saralegui el técnico. Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y le digo, nada, me mandaron para acá. Vos imaginate mi cabeza, ¿no? Claro, no sabía. Hoy debuta un chico con 17 años, mete un gol, ya vale 5 millones, mañana están hablando de 5 millones de dólares. Sí. Hoy. Sí, sí. Al otro día me tomé el ómnibus. Bueno, yo debuté, me tomé un taxi del estadio para mi casa, y Yanuzi... Ese día después de partida. Sí, Yanuzi me iba haciendo la nota, y el del taxi iba escuchando a Yanuzi. Cuando yo empiezo a hablar, el loco empieza a mirar por el espejo, y le digo, sí, soy yo. Y le digo, ¿podés bajar un poquito? Por el retorno. Por el retorno. Te lo juro. Ustedes siempre son muy ganadores. Al otro día voy a practicar, me acuerdo que llovía, y practicábamos la CJ allá en Carrasco. Y fui, y estaba en cuarta. En tipo, eso, altibajo, ¿entendés? Claro. Son anécdotas que uno las recuerda con mucho humor y cariño, pero realmente que hablan de lo importante que es todo el entorno, le está rodeado. Sí, claro. Del entender, porque vos como pibe, 16 años, que estás en... Sí, sí. Y que vivís, y yo estaba leyendo una nota tuya, Álvaro, que cuando llegaste a Fénix, ahí conociste el fútbol de verdad también, porque te pasa que estás joven en Nacional, un equipo grande, que más allá de salvando las diferencias con lo que es la realidad hoy, pero que en aquel momento también marcaba la diferencia con otros clubes, y cuando llegás a un equipo como Fénix, ahí te das cuenta lo que es el fútbol uruguayo, las dificultades que hay, que no lo tiene solo Fénix, la mayoría de los clubes, ¿no? No, yo, por ejemplo, a mí me pasó de ir a... En el 2002, claro, yo debuté, después me quiso comprar el Real Madrid, todo un circo que nunca terminó en nada. ¿Eso fue ahí mismo cuando debutaste? No, fuimos a España a jugar, a la Alcudia, y ahí vino la oferta, fue una oferta formal. Vinimos de nuevo para atrás, me dan a préstamo a plaza. Sí, me acuerdo. Imagínate, ir al Real Madrid... Pero llegaste ahí. Fui a plaza. No, no fui. No, no, fue... Porque Damián estaba ahí peleado con Paco. Sí, me acuerdo. Y no me dejaron ir. No me dejó ir, no me dejó ir, me declaró... Sí, los pobres de rehén en muchas situaciones que pasa hasta el día de hoy también. Y cuando vine acá, me mandaron a plaza a préstamo. Me lavaba la ropa yo. Una pileta, no había... No lavaba ropa. Y yo, la verdad, me quería volver a Peñarol, que yo tenía mi ropa lavada, y me había criado un Peñarol. Pero era mi casa, y yo me había criado ahí, y yo digo, no, yo tengo que volver. Pero para... Y a vos, inferi, lo mismo. Los chicos que se forman, chiquilines que se forman en equipos grandes, se genera como una burbuja distinta a lo que pasan los chiquilines de equipos menores. Son realidades, pasan primera división, y en inferiores, mucho más. Se nota cada vez más la distancia. Y con el tiempo, esa brecha, hay muchos equipos que no intentaban emparejar, pero todavía sigue estando. Entonces, esa burbuja, a veces, cuando se rompe... Te la comés. Esa burbuja te la comés. Y cuando se rompe... Porque aparte ustedes eran... Exacto, lo que decía Sole, cuando te encontraste con ese mundo, porque ustedes no solamente eran parte de Nacional, de Peñarol, de sus procesos, sino que eran la figura de sus equipos. Y llegaron a ese subamericano, y eran... Yo me acuerdo que en Punta del Este, no sé, una anécdota, que les organizaron un partido para que los vieran, que estaba el grupo, ¿Te acuerdas algo? Sí, ¿Te acuerdas algo así que pasó? El partido que fue Francesco y Darío Silva, que estaban todos los... Valeria Massa estaba... ¿Un putado Valeria Massa? Sí. Valeria Massa... No me pongas a Valeria Massa con Darío Silva, porque me tenías que... Valeria Massa estaba embarazada, estaba el marido, ¿Cómo era? El presidente de Texas Sport. Sí, que hacía la Copa Libertadores. Yo no entendía nada, no entendíamos nada. Nosotros lo único que teníamos de bueno, de verdad, era que cuando tiraba la pelota jugábamos al fútbol. Jugábamos para la pelota. Sí, sí, Y eso fue un planio, eso no. No, No, Yo le digo a los chicos, yo trabajo con Gurice y él es entrenado, y yo le digo, a ver, yo te vine a jugar en el campo y sos un crack, y después hay gente, o una camiseta, otra camiseta, y es como que todos, ¿no? Y el técnico te dice tal indicación y es como ya te ataste un montón. Ya te cambia. ¿Me explico? Ya te ataste un montón. A ver, ¿sabés jugar al fútbol? Jugá al fútbol. Claro. Después, si hay algo que está mal, el técnico va a venir, en el entretiempo te lo va a corregir y vas a ir aprendiendo, pero si vos dejas de jugar al fútbol, ¿entendés? Lo que vos sabés hacer, nosotros tiramos la pelota, jugamos al fútbol. Y transmitirle otras cuestiones. Y transmitirle nada. Yo creo que eso nos hizo distinto de otras generaciones. Porque además hoy el fútbol te lleva a dejar de jugar al fútbol. Jugó a nosotros la de Nigeria, que estaba Liguera, que fue un mostro. Y estaba Forlán. Y jugó mucho más que yo. Estaba Forlán. Estaba Forlán. Estaba Forlán, Cheva. Y la verdad, cuando iban al Mundial, y hasta la mitad de la cancha, y si había un contragolpe, para meterle un gol. Y cuando jugaban con ustedes, siempre perdían. Ustedes salen campeón del mundo, si quieren, nos decían. Porque nosotros jugábamos al fútbol. No nos sabíamos nunca meter atrás, nunca. Jugábamos al fútbol. Si te hubieran pegado Macaluso y Brussel Pérez en los partidos amistosos a vos, porque en los partidos amistosos del Charrua, en los partidos amistosos del Charrua, ustedes siempre ganaban. Tenían dos años menos y no los podían parar. A este, a Peralta. El bombón sacando Pechera. Sí, no, estaba divino. Y teníamos tres minutos. Lindo grupo. Hasta el día de hoy, en Maca dirige la tercera Peñarol. Y la convivencia era muy linda también. Era más grande, pero lo emparejábamos. Para, tiraron varias cosas. Sí, yo ya me perdí lo que iba a decir. No, pero Mario dijo una cosa. Dijo, hay un momento que la burbuja explota y hay que estar preparado para eso. Claro que sí, porque en realidad, yo trabajo con chicos y te hacen tu primer contrato. Tenés 18 años, 19, te vas a vivir solo. Nosotros, yo trabajo en una empresa que tenemos coaching, como dice él, tenemos gente que estamos encima de ellos para que yo, al menos mis vivencias, para que no las repitan, para que puedan triunfar. ¿Me explico? Sí, lógico. Porque en ese momento no hay cuestiones que van más allá de él. Y vos te encontrás de un momento a otro con un montón de plata, vivís solo, ¿qué hay? Mujeres, noche, esto, empezás a experimentar otras cosas y te empezás a apartar de realmente lo que estás haciendo. Incluso para que si no triunfan también estén preparados para afrontar eso. No, porque después, si se te va un poco la línea para allá, es difícil que triunfes. Y hoy, como está la competencia, y después, el trauma es horrible. La importancia de disfrutar también, ¿no? Porque el porcentaje que no triunfa, si al triunfo le llamamos el éxito económico y deportivo, es mucho mayor al que triunfa. Entonces, valorar otras cuestiones. los chicos de ahora, que se preparen para el triunfo. Yo lo vengo hablando por el otro lado. Todo el mundo dice, prepárate por si fracasás. En el 80% de los casos, el fracaso, el más llamado, ya está asegurado. Claro, está bien eso. Preparate para cuando triunfe, para cuando venga el contrato, para cuando venga la plata, para cuando venga la exposición. Tenés que tener una formación que nosotros no la teníamos, que hoy en día, porque pega mucho más. Es mucho más peligroso el éxito que una cosa que nunca llegó, que no va a pasar y que no va a tener trascendencia. O sí, a nivel personal, te va a formar. Sí, con el tiempo la asimilás. La asimilás. Es como decir vos, lo más probable hoy por el porcentaje es que no llegue. Ahora, si llegás, tenés que saber idiomas, estar preparado, saber lo que es el precio, que un empresario se puede pelear con otro. La letra chiquita de los contratos. ¿Pasó algo con letra chiquita de los contratos? ¿A ustedes les pasó alguna vez? Bueno, les pasaron los dos pases, lo que contaba Mario, Real Madrid ahí, Vitrina, Pim Pim, Beca, Inter en Italia, y Plaza Colonia a préstamo. Y a vos, Bombón, te pasó lo del Inter, que nunca llegaste a ir tampoco. Nunca se terminó de ir. Era todo, Bombón se va para el Inter, se va para el Inter. Bueno, fue negociaciones de representantes. En aquel momento, esos empresarios podían adquirir las fichas de los jugadores. Yo creo que hoy no. Directamente no. Hoy es un porcentaje de la ficha. Bueno, esas negociaciones que... Hoy nada, en realidad, solo pueden hacer intermediarios. Exacto, en aquel momento eran los dueños de las fichas de los jugadores. Y bueno, como dueños, hicieron una negociación o una que... Yo nunca me enteré, o sea, me enteré por la prensa que salió, la ilusión, que no era. pero a mí nunca llegó la parte que... Igual sirve como propaganda eso. Está buenísimo, ¿no? Como entrenador. No, no, este... Pero sí... Horacio también, pero Horacio llegó a ir. Sí, Horacio fue. Horacio fue. Horacio sí tuvo el pase y la transferencia. Horacio fue porque jugó en Primera Nacional ahí lo vende. Claro. Este... Yo también jugué. Ya sé, pero no te vendieron. Vos fuiste tricampeón con Nacional, querido. Sí, Horacio una sola. Una sola. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué año? ¿Estamos? ¿2001? ¿2001? ¿2001? ¿2001? ¿2001? ¿2001? ¿2002? ¿2002? Sí, lógico. Marón de Bronce en el Mundial. Bueno, eso se da todo también muy rápido. Yo, de gusto, o sea, Mundial sub-17, Primera al año siguiente, Proceso sub-20, Selección mayor. Bueno, Pasarela te llevó. Con Pasarela. O sea, yo llegué a... Mucha información en poco tiempo. Demasiado. Ramón era lo mismo jugar contra mí. En la sub-7 hay que jugar contra Alonso, que juega en el Valencia. Teníamos inconsciencia. Es lo que te estoy diciendo. En esa inconsciencia era lo que... En esa inconsciencia... Y también no te da tiempo a pensar mucho qué es lo que está pasando. Sí, no, necesito un tiempo de adaptación. No, necesito un tiempo de adaptación. Eso tiene su parte negativa, que es el disfrute. Cuando uno no mide, cuando uno es inconsciente, lo disfruta de otra forma que capaz que hoy con otras exigencias. La responsabilidad del que juega la pelota, que hace todo el día de eso, es ir y jugar a la pelota. No hay mucho tiempo de... Y jugar a la pelota acá y jugar a la pelota en Rusia, en China, es igual. Claro. El deporte es el mismo. El deporte es el mismo. Ha cambiado un poco la forma, pero... El deporte es igual. Juegan rápido ahora. Juegan como juegan ustedes, un poquito más rápido, ¿no? Sí, claro. Ahora es toda intensidad, ¿no? Las canchas también, ¿viste lo que son? Acá de Babi, las canchas de Babi. Sí, sí. Sintético. Sí, sí. Pero para bien, ¿no? Sí, para bien. Para bien. Igual seguimos tanto lejos. Y los técnicos de antes, con todo el respeto, o sea, las formaciones que habían antes no eran las que hay hoy. No, ha cambiado. Es como todo, todo cambia. Se exige... Todo ha evolucionado. O antes era, te agarraba el profe y te llevaba para la playa, ahí, dale, pin, pin. Y no está para que los físicos con pelotas. Dijiste, profe, dijiste, profe, y Mario les gozó una sonrisa. Yo soy un agradecido, yo siempre digo lo mismo, siempre voy a estar agradecido al profe Franco y a Puba. A ver, hay un montón de cosas que después de grande digo, si los veo, los mando a cagar o le digo, la verdad, porque si no hubiera llegado, yo digo, no hubiera llegado, capaz que haciendo goles en juvenil de Peñaroli me hubiera costado un poco más. Yo pisé la selección y ahí fue todo, pero porque estaba preparado y ellos me ayudaron a prepararme. Lo que pasa es que el alto nivel es otro mundo. En el momento vos no te das cuenta, los odiaba. Claro. En el momento los odiaba. Está bien, por la verdad, está bien. Y sí, como decía el amigo Chevantón, llegaba la situación a la selección y no quería ir. Y claro, porque era... Era poner límites, era enfrentarse a... se primían al máximo. Era al máximo. Bueno, Chevantón fue un primero hace años y nunca más vino. Se fue a Italia, 33 goles y eso está en la historia de Anubio. ¿Quién decía? Chevantón. Ah, Chevantón. ¿Entendés lo que te creo decir? ¿Y eso qué? ¿Porque hacía goles allá en Juan Lacase? No. ¿Eso es porque hay un proceso ahí que... A ver, el Gompón se le vino ahí. eso es una de las cosas que todo el mundo habló del proceso Tavari, de selección de Tavoli. Siempre hubo proceso de selección juvenil. Habló desde el 81, campeona... Sí, hoy nombramos a Bentancur, al profesor Bentancur que estaba con el propio gesto. La selección que sale de vicecampeona del sudamericano mayor en el 99 fue la base de Sub-20 de Malasia. Sí, claro. O sea, siempre hubo... Es más, cuando vino Pasarela que terminó yendo Víctor a dirigir en el 99. Terminó yendo Víctor a Paraguay. Porque los conocían casi todos. Sí, claro. Pero siempre hubo esa transición. Quizá hoy es más visible o es más notoria, ¿no? Pero siempre hubo y buenos procesos. Llegar a vicecampeón de América contra el Brasil de Ronaldo. Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo. Rivaldo, Cafú. Ese Brasil, para mí, es lo mejor que he visto. Después de la selección sub-17 en Nueva Zelanda. Ronaldo... Pero con una argentina de esa época también, muy fuerte, Batistuta. Equipos. Paraguay estaban de Santa Cruz, todos esos creo que estaban... Un poco más chicos también lo han llegado capaz. Sí, lo sé. Capaz que sí. ¿Son de mirar fútbol hoy? ¿De sentarse a mirar? ¿De consumir? Porque está el jugador que dice, no, yo juego pero no soy de consumir tanto. Yo, por ejemplo, cuando me retiré en Progreso, después tuve como tres años que no fui a la cancha, no miraba nada, miraba a Peñarol nomás. El luto. Y está. Y sí. Y ha compartido de Copa o algo así. Pero no, el luto no, en realidad, es que no me costó alejarme del fútbol. ¿No te costó? No, no me costó. Me lesioné y está, y me sentía inútil. Iba todos los días a entrenar y sentado ahí en el tarro del agua y Fabián Canovio que me había llevado, compañero mío de Peñarol, todo, me dice Mario, no, quedate, te recuperás. No, no vengo más. Mal de la cabeza, ¿no? No vengo más y no fui más. Y me fui y no fui más. Y no fui más pero a ningún lado. Los gurises me llamaban. Ya está. No me venía ya. Dice que voy, sí, pa, quiero volver a jugar, extraño esto, extraño lo otro. Y está, y después, con el tiempo, empecé a jugar con tus amigos, esto, lo otro, pero no era que tenía la necesidad de competir. Sí, sí, de competir. Ya no, ya cuando perdiste eso de competir, si perdiste eso de competir, ya no podés jugar al fútbol. Jugá para chiviar con tus amigos. Y ahora estás bien con el laburo. Claro, y después me vinculé en esto, en este trabajo que es fútbol y como que retomé todo, ¿no? Ese fuego que tenés y va al estadio de nuevo y estás con los chicos. Te cruzas con gente. Con gente. O está buenísimo. Obvio, el ambiente de nosotros. ¿Bombón también lo mismo? No, a mí me costó más. ¿A vos te costó? Sí, a mí me costó, me costó dejar. Fue a los 27 años, aparte. Claro, me costó, después volví, ¿no? De un tiempo largo también a la cancha, empecé a jugar de vuelta, intenté volver, lo hice, me saqué el gusto, lo hice de otra manera, con otros tiempos, pero lo hice, no de nivel profesional, pero lo hice. Me retiré después cuando yo quise, de la forma que quise, que ahí fue como que, bueno, pero sí, yo la pasé un poco... Sí, con ese luto de dejar el fútbol, que era tú. Sí, Tu alimento emocional. Con todo, sí. Completita. Sí, hemos hablado y hemos compartido de eso. Para, da para, yo quiero que vayamos a grabar un programa restaurando el pollo de Oliveira y que llevemos a Peralta. Suerte que no vino Peralta hoy, lo quiero decir, porque si no hay Peralta, siempre hay que hablar y no dejar de hablar a los demás. No, todo tranquilo. ¿Este habla más? No, Horacio tenía 15 y hablaba, ¿te acuerdas que daba los discursos? sí, daba los discursos, gracias. Cuando Joel presentó un libro que fue Horacio y hizo que uno estaba Víctor Hugo. No sabía ni lo que hablaba, pero después que arrancaba no paraba. No dejó hablar a Víctor Hugo. No podía parar. Sí, parecía un vendedor de los zombies. Quiero una anécdota de aquella generación. Yo me acuerdo de una con anécdotas sanas, lógicamente. Para anécdotas que se puedan contar a la amiga. Para cerrar una vez, le pedí una alzamendi y me tuve que parar y me tuve que ir a la hormiga alzamendi. Yo me acuerdo de una que se estaban robando unos yogures en el Charrúa una noche y le habían pedido al pollo Olivera que hiciera de campana. ¿Cómo llegó eso a vos? No, no sé. No, no sé. Qué increíble. Periodista, el periodista, ¿cómo? Porque eso éramos tres, éramos tres o cuatro. Yo te voy a decir una cosa. Éramos cuatro. Yo no soy periodista. Los periodistas son los que... Yo no soy periodista. Qué buchón, pensé que iba a quedar... Pensé que iba a quedar entre nosotros. Voy a saberlo. Sí, ¿cómo se? No, digas el nombre. Escuchá, el pollo... No, el pollo es un gran amigo también y tuvo que hacer de campana, pero chiflá pollo cuando vengan a buscarlo y el pollo no. Esa es buenísima. Vamos a rondear que el pollo no sabía chiflar, ¿no? Sí. Y fue así. Y bueno, empezó a golpear cosas. Claro, porque se va a saber dónde estaba la llave. Entonces, me dice, ¿dónde está la llave? Está, vamos. Y la verdad, era tipo bien de picardía, no era que íbamos a ver. No llevamos flanes, todo. Y se va, cuando tranca así, se prende la luz de la cocina y nosotros le habíamos hecho al pollo que nos avisara, que chiflara. Cuando chiflara, nosotros íbamos a meter bajo la mesa. Se prende la luz y se están robando. Estamos con los flanes así. No me estoy llevando nada. Yo le digo, ¿no avisaste nada? Negro de mierda. No, no, no. Sí, yo no sé chiflar, dice. Ahí está el gozo. Bueno, con esa está bien, ¿no? No, mucho. Con esa bien. Esa sana, de lo que era un grupo divino y bueno, con muchas enseñanzas, de lo que fue aquella generación, del haber tenido, como tenían ustedes, una carrera nacional, Peñarol, ser ídolo, ser protagonista. Me parece que hay muchas cosas para rescatar y esté bueno que lo estén transmitiendo, Mario, en su nuevo trabajo. Sí. Y bueno, vos, Bompón también, ¿no? Ya. Sí. Con el cartel de entrenador ya también. Claro, intentando la formación de entrenador, no, más que nada es guía. Porque, claro, los chicos ya juegan, nos tenemos un año y siguen y tratamos de dejarle algo ese año que nos toca y bueno, tratando de sacar lo mejor y no somos quienes para aconsejar, pero en alguna cosita podemos corregir y que nos repitan cosas los que pasaron toda la vida iban a seguir pasando. Yo igual ahí te discrepo también por eso, porque yo tenía el mismo pensamiento que vos, de no somos nadie para aconsejar, pero si a vos te aconseja alguien que hizo todo bien, ¿me explico lo que te querés decir? Sí, sí. Yo creo que si vos hiciste las cosas mal y las cosas bien, porque nosotros hicimos las dos, no es que hiciste todo mal, hiciste las cosas mal e hiciste las cosas bien. Ah, bueno. ¿Me explico lo que te querés decir? Y con el diario de lunes yo creo que eso es más rico de que venga, no sé, alguien o porque tenga un estatus o porque, ah, yo hice todo bien. A dictar cátedra. Yo te voy a decir, vos tenés que hacer lo que hice yo, para que te vaya bien. ¿Sabes qué hacen los chicos? No, amigo. Me estás sacando la vida. ¿Entendés lo que te quiero decir? Tenés que hacer mal también. Si no, no vas a crecer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si equivocarte, nos vamos a equivocar todos. ¿Entendés lo que te quiero decir? No creces. Hay que errar. Hay que errar. No creces. No creces. Es que aprendemos del error de lo que te puedan decir que está bien. Incluso los chicos, hoy te digo, porque trabajo con chicos de todas las edades, se equivocan. Y como conmigo a veces tienen más confianza, me lo cuentan. Yo digo, pero no mataste a nadie. Ahora, si lo hacés de nuevo, te vas partiga. Hoy te vas partiga. No tenés más salida. Entonces, ¿aprendiste eso? Porque es imposible, se te escapa de las manos. Es imposible que los chicos no hagan algo que esté mal. Son chicos. Sí, sí. Muy bien. Exacto. Bueno, gracias a los dos por acompañarnos. Por favor. Divina charla. Divina charla.